L4 baby Ok cariñitos, aquí venimos con todo lo que hay Con el nuevo ritmo vamos a bailar Con el nuevo ritmo vamos a rozar Al ritmo de L4 vamos a bailar Al ritmo de L4 vamos a bailar Con el nuevo ritmo vamos a gozar Al ritmo de L4 vamos a bailar Al ritmo de L4 vamos a bailar Bébete pa'l andré, bébete pa'l tracer Todos con el ritmo vamos a bailar Bébete pa'l andré, bébete pa'l tracer Todos con el ritmo vamos a gozar Y ya llegó De L4 Con el nuevo ritmo vamos a bailar Con el nuevo ritmo vamos a gozar Al ritmo de L4 vamos a bailar Al ritmo de L4 vamos a bailar Bébete pa'l andré, bébete pa'l andré, bébete pa'l andré Todos con el ritmo vamos a bailar Bébete pa'l andré, 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 bébete pa Gracias por ver el video.